Música Viento, dile a la lluvia Y quiero volar y volar Hace más de una semana Que estoy en mi nido Sin poder volar Viento, dile a la lluvia Y al final mi nido destruirá Yo estoy con mi compañera Hace una semana Sin poder volar Yo estoy con mi compañera Hace una semana Sin poder volar Sin poder volar Dile a la lluvia Dile a la lluvia A la lluvia A la lluvia Dile 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 a la lluvia Gracias.